Mayorga por la banda de la izquierda, a ver si mete un buen centro, es bueno el remate, gol! Gol! Vamos a ver si aprovecha, es bueno el movimiento, jala del gatillo, gol! Bastante bien en una aproximación muy clara que tiene Scholl. La vuelve a ganar Fierro, la deja con Macías, Macías que se la deja, saca el disparo! Y el Chabac pasa el segundo, gol! Don que busca a Macías con el centro, aquí puede ser, Pulido con el servicio, gol! Gol! Y después viene con el centro, gol! Gol! Dos hombres van por el tercero, con permiso, el próximo domingo, el cuarto, sigue Venezuela, el centro es bueno, está el primero de Chivas! El disparo, gol de las Chivas! Gol! San Pérez, esconde bien el balón Macías, la barrida de Trejo, sigue Macías, remate a larga distancia, golazo! Gol! Gol! Número 24 que persigue la pelota, el día de hoy debuta, atención a que está Macías, Macías, gol! Gol! Mediapunta y Brian Angulo, el eje de ataque, ambos muy explosivos. Acá viene Antuna con la velocidad del centro, es bueno! Gol! Listo eh, el león lo veo más parado de lo normal. Macías, Macías, recibe Macías! Gol! Golazo! Gol! La barrida de frente tan fuerte, pues eso deja llevar las emociones. Se va preparando Macías, gol! Gol! Frente Iván el Terrible, que es buen detenedor, prepara, apunta Fire! Gol! De Chivas! Gol! La prendió por el centro, gol, AT&T! Esperdiciando las ocasiones de su equipo. Tienes toda la razón. Macías, gol! Ahí está. Gol! Es eficiente y bien ordenado el equipo queretano, JJ le puede pegar, ahí la tiene, la tiene, la tiene, tiro, gol! Indicaciones, ahora sí, venga el silbatazo, aquí está Macías! Gol! Gol! Alexis. Canelo, qué bombón, la tiene Uriel, JJ, tiro! Gol! La final del fútbol mexicano, pintó el árbitro, vacía, gol! 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 De la Chivas! Pésimo funcionamiento, generalizado, en todas las líneas vemos eso. Resbalón, gol! JJ aprovecha el resbalón! Y tienes que tirarla al área. Levanta Antuna, remate, golazo! Gol! Gol! Esto es lo que buscan, salidas rápidas, salidas de velocidad. El centro, y otra vez Poncho Blanco, y llega JJ para definir gol. Gol! 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 Un sueño que pudiera tener cualquiera, y se consumó en Montejano. Aquí viene Uriel. Y nosotros le pueden servir como viene. Solo Macías es suya. Gol! de Alexis en el dos contra uno trata de meterse Alexis Alexis atrás el remate gol gol tiene espacio mete la pelota filtrada el trazo para JJ Macías le pegó pues esta bueno acá viene Beltrán vean que bien la está haciendo toca Macías gol Macías está solo lo vio Flores es el gol de Macías gol gol había lastimado ligeramente Orozco insiste con algunos centros esporádicos aquí Macías tiene el descuento el disparo gol gol